y oportunas en Agenda al Día punto net. Una hora con todo el acontecer local, nacional, e internacional. Agenda al Día punto net. Denuncias, noticias, entrevistas, y temas de actualidad. En Agenda al Día punto net. Escúchanos a través de mil cuarenta a IMI, la voz del norte, o síguenos en Facebook. Agenda al Día punto net para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. Ocho y dos minutos de la mañana damos la cordial bienvenida a Agenda al Día punto net. Saludo acá a la mesa de trabajo Nelson Ramírez Pérez Cruz, Armando Rodríguez Maldonado, Frankin Polentino, la persona que nos deja ver todos los días a través del Facebook Live y a través del Canal 99 de Wepa Televisión de Cablex, igualmente al Día Gerardo Gómez Omaña, quien es el versado acá en la materia de las perillas de los controles y nos deja llegar a sus carros, a sus casas. A todos en Norte de Santander, Colombia y el mundo. Nelson Ramiro, el famoso príncipe de Marulanda, que perdón, del barrio San Miguel. Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días, Armando, a a Julio César y a todo el equipo de trabajo de esta estación Raya. Bueno, compañero, gracias Armando Rodríguez Maldonado, los mejores de los días. Saludo cordial para todos nuestros clientes y a todos nuestros amigos a través del Facebook Live. Bueno, cuando ustedes tengan micrófono, ah no, usted tiene micrófono ahí, pero si le sirve. A ver, póngalo a funcionar para que salude, para que conozca en la voz. No la tiene hermano, eso no sirve. Tengo micrófono, no sirve lo que usted tiene ahí. Bueno, compañero, ayer estuvimos en dos actividades. Primero en la municipio de San Calitano, luego en las horas de la tarde, en la gobernación del Norte de Santander. En la... Si alcanzo a entrevistar al chofer del bus, ¿no? ¿El chofer de cuál bus? ¿El bus que los llevo, no los llevo un bus? No, no, por cuestiones de seguridad, no puedo decirle en qué nos traslamos. Usted fue primero porque no acomoda ese archivo que tiene ahí inactivo, porque lo están viendo en las cámaras. Sí, sí, sí. ¿Qué es orden, no, mi estimado Nelson? Sí, no traigo sino 56 entrevistas. Como es el desayuno, es el almuerzo y la comida, así será en la casa y en su oficina. Bueno, ayer, ayer precisamente no habíamos visto tan emocionado, tan emocionado. A Willy Colón. Al doctor William Villamizar Laguavo, al recibir precisamente la condecoración. Dicen que le salió una lágrima, ¿no? Parte de el Senado de la República. Pero no a William Villamizar, sino a los concorrentes. El doctor Oscar Mauricio Liscano y del senador de la República del Norte de Santander, Manuel Guillermo Mora Jaramillo. Mire que el venir un presidente, venir un presidente del Senado a entregar personalmente la condecoración, eso indica cómo está bien el señor gobernador precisamente en el Congreso y hablando en este caso en la Cámara Alta, en el Senado de la República. O sea, vino a entregarle un amigo, eso es lo que yo creo en la lectura que le doy. Porque que le entregue el senador Manuel Guillermo, pues no, es del norte de Santander, le correspondía porque fue el que hizo la proposición en el Congreso, en el Senado, y era lo más lógico. Pero que venga directamente el presidente del Senado, es voto de confianza a la gobernación de William Villamizar Laguavo. Muy emocionado lo vi, lo acompañó su familia, sus hijas, sus hermanos, sus hermanas, diputados de la Asamblea del Norte de Santander, concejales de la ciudad de Cúcuta, alcaldes, lagartos, porque cuando no había de todo. Sí, claro. Gerente, gremios, líderes, sindicales, líderes comunales, ediles, prensa, hablada, escrita, el aprecio que se tiene al señor gobernador es incalculable. La verdad, felicitamos personalmente ayer al doctor William Villamizar Laguavo, y fue muy emocionante sus palabras. Media quería manchar la cuestión, la noticia de Venezuela, ¿no? Sí. Lo diario al Congreso de la Guardia Nacional que... Conmocionan las buenas relaciones, que ya hay un poco de bandidos con uniforme. Espero que más adelante vamos a tocar y profundicemos este tema. Esto fue lo que habló el doctor William Villamizar Laguavo ayer en las instalaciones de el recinto de la Asamblea del Norte de Santander. Quiero agradecer especialmente a ellos y también al señor presidente del Congreso, doctor Oscar Mauricio Liscano Naranjo, y al senador Manuel Guillermo Mora, quienes han propiciado esta condecoración que me han hecho en el día de hoy. Este es un reconocimiento, tal vez al esfuerzo que ha hecho todo un gabinete y todo un equipo de trabajo, y nos anima a continuar con mayor energía haciendo la tarea por los Norte Santanderianos. ¿Ese es el primer reconocimiento a un gobernador en Colombia? ¿Qué satisfacción es esto? Bueno, llena de gran alegría, lo recibimos con humildad, con gran satisfacción y esperamos poder ser superiores a esa responsabilidad que nos asigna un reconocimiento de esta naturaleza. ¿Tiene un tema que decir acerca de la incursión o la presente incursión de la Guardia Venezolana a territorio nacional? Lamentamos la situación que se ha presentado, este incidente de la Guardia Venezolana en donde se ha asesinado a un trabajador, a una persona que estaba montada en una máquina haciendo unas labores sobre el río. Vamos a esperar la verificación de la Cancillería en el sentido de si la máquina estaba en territorio colombiano o venezolano, pero independiente del sitio donde esté. Lo importante es que es una persona indefensa, que no le está haciendo mal a nadie, que lo único que está buscando es su sustento y que no se deben utilizar las armas contra este tipo de personas, por más que esté en una línea limítrofa. Sí, nosotros esperamos que el gobierno venezolano, a quien nosotros le hemos abierto las puertas, lo hemos tratado de la mejor manera, den una explicación contundente. Pero cualquier pronunciamiento esperamos que lo haga por vía diplomática nuestra Canciller. Ahí están precisamente las palabras del señor gobernador William Villamizar, muy emocionado, pero también preocupado por lo que se ha presentado en conversión. Habló hoy también para los medios de comunicación, Óscar Mauricio Liscano, quien es el presidente del Senado de la República. Hoy prisa, condecora y exalta al gobernador William Villamizar La Guada. Sí, el Congreso, de una manera muy objetiva y además muy merecida para el señor gobernador, hemos querido condecorarlo por sus resultados en el manejo de la crisis frente a Venezuela, en el PAE, por sus resultados en el programa Todos a Jugar, por sus obras de infraestructura, pero por encima de todo por su persona. Es un gran ser humano y por eso nos queremos sumar a esta exaltación. ¿La situación de hoy en Venezuela con Colombia? Tenemos que rechazarlo, lo de Venezuela es infame, como una guardia venezolana mata a un pobre colombiano desarmado, que lo único que estaba haciendo era trabajando. Eso ya está pasando de castaño oscuro, el gobierno nacional tiene que pronunciarse, no puede cobrar una vida que además viola todos los tratados internacionales y todos los derechos humanos, que es matar un ejército, matar a una persona desarmada civil. Es el primer gobernador exaltado por la presidencia del Senado, que yo presido y lo hacemos con todo el cariño. Es un gran jugador de fútbol, que es un gran cantante, que es un gran trabajador, que trabaja mucho por las personas humanas, que tiene unos resultados importantes como el PAE, como Todos a Jugar, que manejó muy bien la crisis ante Venezuela, que es un hombre que ha entregado su vida al servicio público, que empezó como líder comunitario en el barrio Juan Atalaya y que hoy es un gobernador por segunda vez. Que firmen, que yo estoy de acuerdo con que nos bajemos el sueldo, que eso va a servir mucho. Hay gente que lo ha aprovechado políticamente, pero está bien. Yo estoy de acuerdo con que el sueldo de los congresistas sea mucho menor. ¿Tranquilo con la gestión en la presidencia del Congreso? Muy tranquilo, 70 leyes, 19 debates, 97 plenarias, una legislatura histórica que implementó los acuerdos, lo refrendó, aprobó leyes económicas y sociales muy importantes para el país. ¿El partido de la U, qué va a pasar? La reforma política la veo muy muerta, la veo realmente... No ha empezado, no hay una concertación, le veo poco futuro. ¿El partido de la U, qué va a pasar? Sigue firme, va a ser la primera fuerza en las elecciones del 2018. Eso cuando tanta gente ataca es porque algo muy bueno tenemos. Y ahora podemos profundizar, mi estimado... Mire usted que Mauricio Liscano, presidente del Congreso, sí le ha dado el calificativo que se merece a esos muérganos de Venezuela. No a los venezolanos, sino al gobierno. Le ha dicho, los ha calificado de infames. Pero permítame, no nos vayamos todavía a los vellacos, a los vecinos. Exaltemos todavía la labor del señor gobernador. Ah, no. Es muy importante. Mire, me parece que lo del PAE, esos dos programas, y todos a jugar, han sido contundentes. Mire, siempre he dicho... Han sido un mostrario para todo el país. Pensé que el único que tenía o estaba convencido que lo del PAE era muy bueno en el norte, era quien les habla. Siempre ha resaltado la organización del PAE, porque como acompañamos al gobernador de todos los municipios, en todos los municipios la gente está supremamente contenta. Mire, aquí lo dicen los oyentes. Omar Fernando Begozo Reyes, candidato al Consejo de Villarrosario, dice... Muy buenos días. Sí, señor. Muy buenos días para todos. Exaltando la muy buena labor de nuestro gobernador William Villamizar. ¿Qué percepción tiene usted, Armando, de todo esto? Pues es la primera vez que a un mandatario departamental le entregan esa condecoración de orden de caballero. Y el propio presidente del Senado, el doctor Oscar Mauricio Liscano, pues ha manifestado que se hizo esa exaltación debido a la forma como viene desarrollando su plan de trabajo desde el año inmediatamente anterior, y sobre todo por el plan PAE, que ha sido resaltado como en un 95% a nivel departamental. Y el programa que se hizo a nivel de los municipios, donde a cada alcalde se le entregó un reloj, que marcaba las ocho en punto, donde el niño tenía que entregar el reloj a los padres y manifestarle que al menos durante ocho o nueve tienen que compartir tanto los padres como el niño. Mire que es importante. Válida. Ojalá. Ahora, hay que decir que el trabajo que ha hecho el señor gobernador, porque es el timonel, ¿no? El capitán del equipo, pero hay que también resaltar la labor que han venido haciendo los secretarios de despacho, porque seguramente el doctor William, por más que sea muy buen funcionario... Bueno, tres secretarios de despacho que resalten en la administración. No, estáis así rapidito. Usted ya me va a meter la suya, la de la secretaria de despacho. No, para mí todos son importantes. Aquí, o por lo menos quien les habla, no descalifica a los secretarios de despacho, porque ¿quién soy yo para ponerme a decir qué cambio? No, Jesús ya. No, no, no. Que contribuye con los impuestos. Compañero, mire, yo aquí simplemente hago un análisis general, pero que yo me ponga a decir que saquen a este secretario de despacho, o que aquel es un vago, o que aquel no es un vago, yo no lo hago porque no sabía. No, pero la constitución nos da la libre expresión para que nosotros podamos disentir. No, yo lo respeto. Distanciarnos de cualquier postura administrativa. No, yo lo respeto a usted. Usted puede, bueno, a ver, ¿quiere darle espalda a los secretarios? Ahí lo dejo. No, en el departamento, en el departamento quiero decir que es prenda de garantía. Usted goza con eso. Mira, a mí me gusta mucho el proceso administrativo que lleva Martín Martínez, que lleva el secretario de Desarrollo, el hermano y el representante de la Cámara. No se le olvide la secretaria de Desarrollo. Y la secretaria de Educación, la doctora María Fabiola Cáceres Peña. Se había demorado, ¿no? Le sabe el apellido completo, ¿no? Claro, igual que a Martínez Valero. Son hombres que se hacen resaltar en cualquier administración. Cosa muy distinta a lo que viene sucediendo en la administración municipal. No, no, espéreme. Que no haya uno a quien nombrar. No me voltee la página. Así como es alta, ahora dígame, ¿cuáles son los que usted cree que no llenan la capacidad o no está hasta ahora cumpliendo? Díganos, díganos. No, en el departamento. No se me arrugue, no se me arrugue. No, en el departamento no veo ninguno aquí. Ah, en el municipio tengo varios. A ver, no me voltee. ¿Le digo los del municipio? Déjalo, a ver, déjalo, déjalo para grabar. Espera aquí porque usted no vea. A ver. Mire, en el municipio hay pésimas situaciones con lo que tiene que ver con la Secretaría de Secretaría General, que entre otras cosas no ha sido el estandarte que tiene que ser la Secretaría General. Mire, la palabra secretaria viene de secreto. Es la persona que conoce las intimidades, los líderes, la militancia, y lo que está sucediendo hoy por hoy entre el enfrentamiento de Ramiro Ski y el A.B. César es muy notorio para la ciudad de Cúcuta. ¿Y es porque para nadie? No es culpa de la Secretaría. ¿Y usted por qué se habla la Secretaría General? Yo creo que tiene mucho... ¿Pero por qué, mi estimado? Porque no ha sabido llegarle con los líderes que realmente trabajaron en la campaña. Pero si usted dice que es un enfrentamiento... Ahí tengo en el WhatsApp el sonido de una madre de cabeza de familia en donde dice que Ramiro le dio las órdenes que hay que reclamarle al alcalde que es el que no está cumpliendo y que se volteó. Perdóneme, pero no dice en ningún momento que sea Ramiro, dice el jefe. No, que sea la Secretaría General. Ah, no, no, no lo dice. ¿Usted le está descalificando la Secretaría General? Pero, 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 pero es el puente. No, no, no. Todos son los puentes. Es el ducto, el conductor. Mire, mi estimado, para que no se me vaya la gobernación todavía. En la gobernación, el puente entre los alcaldes. Y el señor gobernador es la doctora, la secretaria de alcalde. Se me olvidó el nombre. Secretaria de alcalde no hay ninguna. La secretaria, claro. Secretaria privada. No, 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 no. Hay una secretaria de alcalde. Perdona, ¿hace cuánto que usted no va? Tengo ratico. Pero vaya. Ratico, ratico. Fuiste a firmar el contrato y no volviste, ¿no? Cuando tenga necesidad de renovación, ahí sí vuelve, ¿no? Vamos a ver si pasamos la vida nuevamente. ¿Otro contrato? No, no, no. Bueno, mire. Muy bien lo que se le hizo. Mire, ¿sabe quién hizo una gran labor ahí? Víctor Peña. Víctor Peña, un tipo que lo aclama en las comunidades. Tengo mis reparos. Sí, tengo. Yo sí no tengo derecho a... Claro que sí. Tengo mi reparo. No, mentira. Pero no nos vaya a echar un santaperico eso de kilo y medio. Mire, mire, aquí, permítame salvar porque se me acabó. Señor gobernador, se me acabó el ensure. Mire, se me olvidan las cosas, ¿no? José Leo Blanco, buenos días. Hernán Gómez. El pollito pollito. Esta tarde voy para que me regales, por favor, lo del logo. Dice, en sintonía viendo el mejor noticiero por televisión de 30 pulgadas. Uy, mi estimado. Mire, voy a leer algo. No, pero perdóneme. Es que cuando él me habla de 30 pulgadas, eso se llama un mensaje. Eso se llama un mensaje... ¿Cómo es que decimos aquí? Un mensaje subliminal. Subliminal. Dirigido a Santander para que lo entienda Bolívar. Démele un beso. La palabra subliminal significa infierno. Infierno. Yo creo que Hernán Gómez no va a saludar por el infierno. Sí. No, subliminal. No, angelical que es de arriba. Un beso. Las cosas de arriba. Pollito, un beso de parte mí. Válida de la acotación. Omar Fernando Obregoso Reyes. Mire, muy buenos días. No, no, Obregoso no. Es que usted está metido con lo de Obregues. No, mira, aquí son... Sí, es Orbegoso. Ah, Orbegoso, hermano. Sí, señor. Mire, mire, muy buenos días para todos. Nos toca comprarle unos lentes a Peñuelo. También lo estamos viendo. Príncipe, ¿cuándo me va a pagar? Ah, no, es otra cosa. Noticias de movilidad, Cúcuta, acompañando a transmisión desde mi casa. Ese es Jaime Uriel. También, pronta recuperación, Jaime Uriel Mejía. José Gregorio Rivera Martínez dice, ¿por qué será que este periodista está... Uy, hermano, ¿usted? Aquí no, iba a leer eso. ¿Qué va a decir? Nos están tirando un matracado. No sé si es para usted o para mí. No, mi estimado príncipe. Dice, ¿por qué será que este periodista está en la PON? Para usted. Quiere Lambar, Lambar para... Coloca Lambar. Lambar. Debe ser como francés. ¿Por qué? Porque le coloca la T. Quiere Lambar para provecho propio. Permítame. Eso es un atentado al verdadero periodismo. Permítame, pero usted no me ofenda a nuestros oyentes. Si él es francés. Ah, debe ser francés. Debe ser francés porque le coloca una T a Lambar. O sea, usted nunca se ha equivocado. Este debe ser como amigo de Voltaire. De Heredoc. No se me arrugue, José Gregorio. José Gregorio, siga... José Gregorio, siga dándole para lo que... Mira, aquí, ¿qué más dice? Eso es un... Es un atentado al verdadero periodismo. No, no, déjenlo quieto. Mire, José Gregorio, quiero contarle que... No, 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 no. Desde el señor... Ah, ¿su paisano? No, 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 déjenlo quieto. El doctor Díaz, que fue presidente, fue candidato a la presidencia por el pueblo democrático. ¿Usted conoce a... ¿Cómo se llama el candidato al canoso, el magistrado? ¿A Gaviria? Gaviria. Carlos Gaviria. Desde que el señor Gaviria transformó el periodismo... El que nos anuló la tarjeta de periodista. Sí, señor. Transformó el periodismo como un oficio. Un arte. Un arte. Esto del periodismo depende del vértice con que se quiere mirar. Dice, invite gente que traiga mejores cosas. Pues yo creo que ahí hay que mirar... No sé cuáles serían las cualidades de José Gregorio Rivera Martínez, pero... No, no, pero un favor. Dijo un amigo mío, uno recibe quien viene. Sí, permítame, señor subdirector, pero con calma, preparen más bien para el gasto del desayuno que le corresponde hoy. Y déjenme lo que... Y déjenme lo que... Él tiene derecho. ¡Claro! Él tiene derecho, respeta. Y es que el artículo 20 de la Constitución dice que el ciudadano tiene la libertad de opinar, de controvertir, de disertar. Eso está bien. Bueno. Y esa es la esencia del periodismo. Bueno, ayer sucedió un hecho, lo traigo como segunda noticia, la muerte de un compatriota en manos... Oiga, pero gravosa. En manos de los bellacos esos de la Guardia Nacional. Aquí, la verdad, yo nunca uso ese tipo de expresiones, pero yo creo que ya están requete pasándose de castaño oscuro. No puede ser posible. Aquí el cuento no es que la máquina estaba en el lado venezolano o que la máquina estaba en el lado colombiano. Aquí es un ser humano, un padre de familia que simplemente está trabajando para llevar sus recursos a su casa, para que un tipo que está recibiendo órdenes de uno más bruto que él todavía, como es el presidente de Venezuela, hoy sí yo vengo, mejor dicho, salido de casillas y de ropa... Sí, porque es la vida de un compatriota. Pero no es el primero ni será el último. Sí, no, Armando. Aquí a los venezolanos les abrimos las puertas. Aquí, el gobierno nacional y el gobierno... Yo le pregunto, Julio Cera, Julio Cera, ¿usted tiene familia en Venezuela? No tengo, pero eso no me quiere decir, Armando, ¿usted tiene familia en Venezuela? Creo que sí. Yo no tengo y yo lo que aquí estoy es diciendo que las puertas que estamos abriendo a los venezolanos, que es más, nos ha tocado, y digo nos ha tocado porque somos colombianos, unos cuantiosas sumas, por ejemplo, en el cuento de la salud, en el tema de la salud, ayer lo decía el señor gobernador, 3 mil millones de pesos que le pidieron al gobierno nacional para poder pagar todo lo que se le ha cubierto en cuestiones de salud a la gente de Venezuela. Aquí lo único que le hemos hecho es más, es abrirles las puertas, atenderlos bien, para que estos bellacos de la Guardia Nacional, porque son los de la Guardia Nacional, no el pueblo venezolano, sino la Guardia Nacional, acaben con los... Y el régimen dictatorial que tiene este señor acompañado de los cubanos, porque dicen que los cubanos son los que están utilizando los uniformes de la Guardia Nacional porque los propios venezolanos no han querido salir a reprimir el pueblo. Entonces están utilizando los cubanos. Los cubanos como están muriéndose de hambre allá en Cuba, pues se van para Venezuela a ver qué pescan. Y el presidente de Venezuela está aprovechando lo poco ingeniosos que han sido los de la marcha venezolana porque ya tienen que dejar de salir con cuadritos de la imagen de María, que con cuadritos de libertad, de paz. No, yo creo que aquí tienen que hacer lo de la Revolución Francesa en 1789. Salir a tomar las armas para tumbar ese régimen, porque no son sino unos poquitos, un porcentaje mínimo el que están gobernando a los venezolanos. Pero ya tienen que pasar a las armas. Esa es la Guardia Pretoriana de Maduro, dice Armando Fernando. Ahí hay un comunicado de la Cancillería de Colombia. Armando, ¿qué dice la Cancillería? Yo sí quiero, Armando, que usted no lea cuál es la explicación que da la Cancillería frente a este derrame, a esta postura indecente, postura poco amigable de las autoridades venezolanas. Ahí está el comunicado de la Cuchibarbi, eso sí, es una Cuchibarbi nuestra Canciller. La Canciller es la nieta del que nos regaló los monjes. El que entregó los monjes o Panamá. Los monjes. A mí no me ha regalado absolutamente nada. Con una nota de Cancillería, ¿no? El comunicado dice que el Ministerio de las Naciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, lamenta profundamente la muerte del ciudadano colombiano identificado como Libardo Fuentes Hernández y expresa su más genético rechazo al uso desproporcionado de la fuerza por parte de los informados venezolanos contra el Connacional en hechos registrados en la frontera colombo-venezolana en el sector conocido como la Roca, orilla del río Táchira. Sobre el particular, exigimos a las autoridades del vecino país iniciar cuanto antes una investigación para esclarecer los hechos y que se apliquen las sanciones a las que hubiese lugar. Asimismo, pedimos a la Defensoría del Pueblo de Venezuela en su intervención para que acompañe los derechos que asisten a las víctimas y a sus familiares. Autoridades consulares de Colombia ya se trasladaron al lugar para coordinar los trámites de repatriación del cuerpo y brindar asistencia a sus familiares, así como a un segundo ciudadano colombiano privado de la libertad y que ya se encuentra acompañado por el consul de Colombia en San Antonio del Táchira. Bueno, ahí no pasa nada, ahí no pasa nada. Mire, esta señora canciller que tenemos... María Ángela Luis se llama. Es un saludo a la bandera. ¿Y qué quiere? ¿Que coja una metrallada y venga a la bandera? Que tome y haga notas de protesta y tome medidas frente a Venezuela. La voz del pueblo es la voz de ellos. Tenemos un oyente en la línea telefónica. Muy buenos días de parte de Agenda al Día. ¿Con quién tenemos el gusto y cuál es su inquietud? Muy buenos días, doctor Nelson. Mucho gusto. Un amigo suyo de hace mucho rato, José Lindarte, Barrio Nuevo. Qué bien. Sí, señor. Cuéntenos, presidente, presidente Barrio Nuevo. Venga, no, es que tengo una inquietud, amigo Nelson y su compañero de trabajo, el amigo Julio, es que tengo una inquietud resulta que los pagos que le hacen en Gramalote a Colombia Mayor solamente les llega cada dos meses 80 mil pesitos. No sé por qué, es como que una república independiente de Gramalote, pero que no les pagan completo. Desde la administración anterior, vienen cobrando esa platica 80 mil pesitos y el alcalde, en su campaña, dijo que él iba a arreglar a ese chico, resulta que no siguió lo mismo. Y como con los animales de los 80 mil pesitos, les quita mil pesitos para cuestión del pago de internet. Entonces es algo, una cosa injusta que están haciendo allí en Gramalote con los pobres abuelos que solamente tienen esa lluvita de los 150 mil pesitos. De hecho, argumentan que es que Gramalote no tiene plata para cubrir el resto de 80 mil pesos que va a aportar la alcaldía, que como están pobres de 80 mil pesos, y le quitan fuera de esos mil pesitos por internet. Entonces yo quiero esa inquietud de ustedes, que son un noticiero afectivo, que van al grano, que le averiguan al señor, que lo que la gente quiere es eso, que el señor alcalde se pronuncie por qué le están dando 80 mil pesos, eso no hace 79 mil pesitos que le han cada dos meses. Eso es una mejor dicho, es algo que no conlleva a las necesidades que tiene cada uno de los abuelos. A usted, amigo Nelson, me agrada y me satisfa hace mucho que usted está en el mismo movimiento, para adelante, para adelante, con el doctor Ricardo Díaz, que es el día para usted y todos sus compañeros de trabajo. Bueno, espere, muy amable, yo le hago la averiguación con el doctor Tarcicio Cedis, quien es el alcalde de Gramalote, ayer precisamente lo entrevistamos, pero lo va a hacer la gestión y el lunes le haré razón. En la parte política, en los confidenciales, métase que el señor José qué, Lindarte... José Lindarte, presidente, ha sido presidente como cuatro veces. Es vitalicio, ¿no? Es vitalicio. Lo que dijo, Armando, ya la gente lo conoce, es más, van a colocar una estatua de José Lindarte en el barrio nuevo. En los confidenciales políticos, meta el comentario de José Lindarte, que su señoría hace parte y dirige el grupo y es el gerente de la campaña. Se destapó. No se olvide de ese tema. José Lindarte se lo destapó. Lo identificaron, ¿no? Así que no le crean los demás congresistas. No, ya lo he escuchado, José Lindarte. No, ya lo he escuchado. Sobre todo que entre los exaltados de las exaltaciones que se hicieron a los comunales, a la no le dieron una exaltación a José Lindarte. Le toca cinco veces presidente de la campaña. Que se la dé su grupo político, el de Edgar Díaz. Ah, Edgar Díaz lo ve. Bueno, ahí está, hermano. Yo le voy a hacer la gestión, pero mire, eso, eso... Usted le dice que es la canciller. No, lo que pasa es que el tema con el loco que tenemos de vecino no es fácil, Nelson. No es fácil porque ese, en su desesperación, ¿qué tiene? Tiene los días ya contados. Dicen los entendidos en materia política internacional que no alcanzará a cantar villancicos el señor Maduro. El domingo hay elecciones, ¿no? Recordemos que el domingo hay elecciones. Tienen que invitar a todos a votar en contra de Maduro. Sí, a ver, recordemos dónde estarán a las urnas. ¿Dónde están ubicadas? Esa es una pregunta bastante. En la 15 con cero, aquí dos cuadras abajo, y en la Diagonal, perdón, en la Avenida del Libertadores... ¿En el Banco de la República? No, hay un firmatón. Ah, un firmatón. Es el firmatón para en contra de bajarle el sueldo a los salarios a los congresistas. Ahí está el que está de acuerdo, el doctor Mauricio Liscano. Yo sí no estoy de acuerdo, para que vean. No, ¿cómo le...? ¿Usted está de acuerdo? No, 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 no. ¿Se ganen 30 millones de pesos? No, yo estoy de acuerdo, eso y mucho más. Yo lo que no estoy de acuerdo es que no hagan gestión para su departamento o para el país en el caso del... Pero mire, Mauricio Liscano lo dijo, que está de acuerdo con... No, 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 hermano, eso es pura demagogia, populismo. Claro, populismo, olvídese. Es por salir del paso ahí de la respuesta. Eso es igual que usted los tres contratos que tiene con la gobernación. Llega y le diga, Ana, ¿por qué no...? No, no tengo ni uno. Yo le hago una pregunta. Pero si su señoría me quiere patinar uno de la gobernación, lo digo yo decidido. ¿Ve? ¿Ve por eso? Usted no puede estar de acuerdo con que le quiten lo que ya tiene. No, aquí lo que hay que exigirle... Bueno, 30 millones es mucho sueldo para un colegio. No, es la pregunta de billones. Para mí no. Usted, Armando, ¿qué opinión me da? No, no, no. Pero dígalo con sinceridad. No, no, es plata, es plata. No, no, es plata, sí. Es plata. Pero ¿usted cree que es mucha plata para un colegio? No, no, vamos a destaparnos aquí. Sí, sí, claro. No, sustentémosla por qué. ¿Por qué, por qué, por qué, Armando? Ahora, yo tengo, según lo que yo entiendo, son 30 millones libres, ¿no? No, no, libres no. Por su trabajo. No, no, no. Es lo que aparece en la nómina. En la nómina, sí, pero ellos reciben todos, ¿no? Pasajes de ir y de regreso semanalmente. Los celulares también son pagados por el Estado. Creo que la gasolina también es pagada por el Estado y sus vehículos. Entonces, van en coche. ¿Quién le dijo a usted que la gasolina es la pagada del Estado, Armando? ¿Yo tengo? Yo no creo, yo no. No, Juan Manuel dice que no podía pagar el millón. No le alcanzaba. No le alcanzaba, sí, pero... No, no, pero la gasolina corre por cuenta del Estado. A los carros. A los carros de... A los vehículos. A los vehículos. A sustentar. A ver, para mí no hay mucha... Bueno, a ver, ¿usted por qué dice que no hay mucha plata para...? Primero, el rol que ellos tienen, congresistas, sus relaciones sociales, de estar en estrato alto y restar con el pueblo, que el pueblo no hace sino pedirle plata a toda hora. Ah, no, no, sí. No, no, y le toca el bolsillo de esos 30 millones de pesos. Si ellos tienen invitaciones que tienen que hacer, por ejemplo, por ejemplo, ¿usted cree que ahora que se vengan los congresistas para las ferias de Cúcuta, cuántos bebeores, chupadores, esos que les gusta beber trago gratiniano, no le van a llegar al senador Manuel Guillermo o al senador Juan Carlos, o al representante Wilmer Carillo, doctor, regáleme 100 mil barritas para pagar whisky. Por lo menos... Bueno, vamos a escuchar... 10 millones de pesos. Vamos a decirlo, pero no me vayan a interrumpir. Sí. Pues vamos a escuchar a los oyentes. Oyente en línea, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto y cuál es su inquietud? Muy buenos días, Nelson, le habla Sujei desde Ocaña. No, bueno, Ocañerita, ¿cómo está Sujei? Muy buenos días, Julio. Es que como no identificamos con Ocañerita, entonces pensamos que era un oyente. Muy buenos días, igual un saludo especial para ustedes y un saludo especial para todos los oyentes a esta hora del día. Llamo para informar, en el cierre de la vía nuevamente, Ocaña es víctima de temor y la zozobra que ve por los grupos al margen de la ley. A esta hora se encuentra cerrada la vía que comunica con el municipio de Redoro, en el sector conocido como Los Vados. Al parecer explosivos se encuentran en este lugar, el ejército y la policía adelantan en este momento los protocolos de seguridad para comprobar de la presencia de estos explosivos y por otra parte, la tarde de ayer se presentó un accidente de tránsito en la vía que comunica de Ocaña, Conábreco, donde se registraron 10 personas heridas. Seis de estas fueron trasladadas hasta el municipio de Ocaña. Todas estas personas eran de nacionalidad venezolana, estas seis personas, y se trasladaban desde el vecino país hasta el municipio de Ocaña en una camioneta por blanca y debido al pésimo estado de este automotor, se quedó sin frenos y se registró este accidente. Afortunadamente, las personas se recuperan en este momento en el hospital de Ocaña. Esta es la información más importante, Julio César, hasta esta hora del día desde Ocaña. Un saludo especial para ustedes. Eliana Montagu Quintero, es de las Ocañeritas más hermosas que hay en este importante municipio de Ocaña. Oiga, a propósito de Ocaña, me estoy acordando, este lunes, hasta esta hora, ¿no? 8 y 30 minutos de la mañana, confirmo, confirmo a esta hora, no sé más adelante, no sé más adelante. Pero a esta hora, está la audiencia ya, de la autora Miriam Prado, para este lunes 17, en las instalaciones de la Universidad Francisco de Paula Santana. A propósito de Ocaña, ya está confirmado. Ala, me llegó una cebolla cabezona, yo no sé si sería Eliana la que me la envió. Eliana, usted me envió cebolla cabezona. No, ya se va, ya se va. Es que estoy diciendo que está confirmado a esta hora, ¿no? La vez pasada, me enteré más adelante, en el transcurso del día, si de pronto aplazan o no, aplazan porque eso, no lo he decidido yo. Aquí simplemente nos remitimos a comentar las situaciones. Pero, ¿qué ha conocido? ¿La plaza? No, hoy está confirmada, pero puede ser que más adelante. Puede ser que la plaza. Mire, Julio César. ¿Por qué no me permite? No, no, el doctor Sergio Alonso Jacome, Jacome, que es jurista con tres maestrías, como 14. Sí, vaya nuestra salutación al doctor Sergio Alonso Jacome, Jacome, de la provincia de Ocaña. Dice, saludos al colega y compañero doctor Nelson, a Julio César y a Armando y a todo su equipo de trabajo. Bueno, gracias, Sergio Alonso. Me uno, me uno, un saludo al doctor Sergio Alonso. Pero Rafael Cáceres Peñaranda, dice, no le coquetee a mis paisanas, usted es casado. Y usted también, viejo verde. Vamos a comerciar y ya regresamos en la gente, el gran amigo mío. Un pedido gran amigo mío. Agendaeldía.net, la noticia de actualidad. Para usted que le gusta estar bien informado. Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. En la Voz del Norte, 1040 AM. M. Director, Julio César Peñuela Núñez. ¿Eres de los que paga a tiempo la factura de Aguas Capital Cúcuta? Si es así, puede ser el feliz ganador de una espectacular bicicleta montañera. Ponte al día con tu factura y conoce las condiciones del sorteo en nuestra página web y redes sociales. Aguas Capital Cúcuta premia la fidelidad de sus usuarios. Escuche bien la cifra, trescientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos. Ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico-mecánica de su vehículo. Sin contar grúa y parqueadero. CEDAC, el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento. Le invita a exear al día con la documentación de su vehículo. No solo se evitará sanciones, sino que conducirá más seguro. CEDAC, a pedida novena, veintiuno treinta, zona industrial. Línea de atención, cinco setenta y ocho diez quince. Cinco setenta y ocho diez quince. CEDAC, tu plan, mi servicio alcanza. Proteger el agua que nos da vida es una labor de todos. Por eso, si vas a lavar el carro, mejor balde que manguera. Si vas a regar las plantas, que sea al amanecer o cuando se haya ido el sol. Y si vas a usar la lavadora, que sea con carga completa. Con estas tres acciones, protegemos nuestra tierra y nuestro bolsillo. Corpo Nord, hacia un norte ambientalmente sostenible. Todos por el agua. Esta es la voz del norte. Universidad Francisco de Paula Santander. www.ufbs.edu.co La gobernación de Norte y de Santander, a través de la Secretaría de Hacienda, en trabajo conjunto con la Policía Nacional, Ejército de Colombia, Cocanor y Lalián, lo invitan a no consumir carne de contrabando, ya que esta pocer pasada de forma clandestina, pierde todas sus características de salubridad, exponiendo al consumidor a bacterias como la salmonella, inclusive epidemias como la fiebre aftosa. No arriesgue la vida de sus familiares por ahorrar unos cuantos centavos. Compren lugares con buenas condiciones higiénicas. Recuerde, la salud de su familia depende de usted. Agendaeldía.net La noticia de actualidad Para usted que le gusta estar bien informado Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana En la voz del norte, 1040 a M Director, Julio César Peñuela Núñez Hoy, 40 minutos de la mañana Continuamos en Agendaeldía.honor Miren lo que me colocan aquí .honor o .net O .net Miren lo que hice aquí Oiga, saludeme, por lo menos sáquemelo ¿Sabe quién me está tirando? Sí, doctor Ricardo Zárate Ricardo Zárate Cordial saludo a Ricardito Zárate Richerío, le vamos a tomar atenta nota a su invitación Aquí le acabo de decir al veteranísimo Como usted le dice A Armando Rodríguez de Maldonado ¿Cuál es la invitación? ¿Por qué pasó? La invitación, está haciendo una invitación Para este fin de semana Pero con gastos pagos Nos toca a nosotros, Ricardo Eso es lo que yo no le entendí Si era lo americano O va por cuenta de la francesa ¿Cuál es la verdad? No Tiene las tres pensiones ¿No? La de Gracia La Nacional Sí No, Ricardo está No, sabemos que damos cuenta de Un saludo para el doctor Oscar Yañez Arellano Él es el coordinador de campaña El comandante de campaña En la zona de San Miguel Del doctor Andrés Cristo Bustos Y del movimiento De su glorioso partido liberal ¿Qué pasa en el partido? ¿Todavía está en el partido liberal usted? Todavía existo en el partido liberal No, pero no le creo Muéstrame el carnet Mire, aquí lo tengo Aquí tengo el carnet En mi partido liberal Y no vamos a permitir Que llegue el depravador De la ciudad de Cúcuta Allá Precisamente Al partido liberal Si acabó con la En materia política Que puede llegar a ser elegido Representante de la Cámara Si acabó Si el depravador Acabó con la ciudad de Cúcuta No vamos a permitir Nosotros Los del trapo rojo Que vaya a acabar Con el partido liberal Dicen que Dona Dona Le está hablando al oído A Juan Fernando Cristo Puede que le esté hablando Claro que Juan Chocilo Yo le puedo decir Juan Chico Porque yo soy de la casa Y nunca me he cambiado Le habla muy cerca No señor No, con todo respeto Pero como somos ahí 200 años dentro del partido Le decimos Juan Chico Juan Chico, ¿no? Lo que le podemos decir Juan Chico Juan Chico Usted puede que se siente Y le hablen al oído Pero no vamos a permitir Que el depravador De la ciudad de Cúcuta Mire, se le quedó el carnet Yo ya sabía El viejo truco De la plancha caliente ¿Cuál es la plancha caliente? Que expulca la cartera Y no encuentra el partido liberal Uy hermano El partido liberal Yo ya sabía No diga que usted me lo sacó Mire, el B1 De Juan Manuel Corzo Un carnet de Juan Manuel Corzo Ah, es que yo soy pluripartista Oiga, me lo escondieron Estos Yo ya sabía, Armando Estos muérganos Me cambiaron Me cambiaron Oiga, estos muérganos Me escondieron Mi carnet del partido Yo ya sabía Que no tenía Es más La última que supe Fue que Le retiraron El carnet del partido liberal Iván Cáceres Por favor Urgente Urgente Hágame otro carnet Porque no puedo estar Sin identificación política Mira, aquí no está saludando Mire, Rosalba Maldonado ¿Qué es lo que dice aquí? Abelardo de la Espriella Es el mejor Y tiene una columna de crítica Estoy de acuerdo, Rosalbita Lo que dice Abelardo de la Espriella Frente al gobierno de Maduro Es una verdad De apuño De apuño Bueno, vámonos Con sus confidenciales Bueno, vamos con los confidenciales Políticos Confidenciales Confidenciales políticos Anécdotas Vivencias de la política en el Consejo Asamblea del Departamento Instituciones y organismos nacionales El gran orgullo gay Cedió la francachela De armar un espectáculo Como pa' una telenovela En Micúcuta Se dieron la cita Con bombos y platillos Y bandera que se agita Con una multicolores Ese fue su estandarte Políticos industriales Y expertos en el arte Con bomberos, policías Y todo bien arreglado Se tomaron la avenida Quinta Con tráfico apretado Hubo trago, marionetas Uno que otro cantante Pero pa' poder entrar De venetas Al orgullo gay le sobraron Maestros y animadores Brindis Invitaciones De uno que otro locutores Se alquilaron Se alquilaron pelucas Pa' pasar sin pretextos Pa' que la voz no delatara Utilizaron señas y gestos El orgullo gay mostró Simpatizantes y seguidores Organizando la caravana Pa' Villar Rosario Y alrededores Organizaron un reinado Pa' Cúcuta y la frontera Moradito los pañolones Y rosaditas las guayaberas Con estas me despido Sin a nadie ofender Les escribió la tapetusa Del norte de Santander Tapetusa del norte de Santander Oiga, está muy bueno Bueno, muy bien Con mi especial Déjeme quieto A sus amigos Del gremio, ¿no? Porque más de uno De pronto Cuando usted necesita De la justicia No hay sed que le cobre Con algún fallo en contra ¿No? Sí, porque los tenemos En todas las esferas Ay, están identificados Y están identificados Bueno, Armando Usted entre lo que ocurrió Hoy en el espectáculo ¿Qué impresiones trajo? No, yo no estuve por allá Usted, el que hizo la estrofa Es porque estuvo Involucrado, metido ahí Yo estoy viendo un video Hola, chao No, no, no En esto de las redes sociales Pues eso permite, ¿no? Las redes sociales Alguien fue allá A grabar Y la sube, ¿no? ¿Usted lo ha visto en mi video? No Bueno, localice ¿Lo borraron ya? ¿Lo borraron? No, pero es que Pasado de calidad La verdad Digo, pasado de calidad Es un tipo Y ayer lo vi Y hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado En los grupos Y en el gremio Periodístico Pero eso les decía De todos, ¿no? Yo no sé si era más loca El que estaba entrevistando Pero hay No, 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 no Si lo borraron Bueno, mire En la manifestación Vi una camioneta De un colega mío Claro que yo me lo encontré ayer Y le pregunté Le dije Doctor, ¿cómo le fue? ¿A un colega suyo? Ah, pero abogado Sí, abogado Ah, yo pensé que es el locutor ¿Una gran vitara o qué? ¿Una gran vitara? Yo ya sé Yo ya sé cuál fue la respuesta No, fue que presté la camioneta ¿Seguro? La respuesta, sí ¿Cómo es el viejo cuento De la plancha caliente? El viejo truco De la plancha caliente Pues yo vi la placa Terminada En 72 Pues el dueño Y dije Mi colega Estuvo en la En el desfile Del orgullo gay Ah Y ayer me lo encontré En la diagonal Santander Y le dije Doctor fulano Hola doctor Nelson ¿Cómo le fue en el desfile? ¿Cómo le terminó De ir en el desfile? Y se quedó mirándome Y me dijo ¿Por qué lo hice? ¿Por la camioneta? Yo le dije Sí Ah, la presté ¿Pero a quién se la prestó? ¿Es abogado o es un juez? ¿Qué? Eso es abogado ¿Pero juez? Sanga del closet ¿Pero a quién se la prestó? ¿Al hijo o a la hija? Sanga del closet Oye, le cuento Cualquier reinado de belleza Que un pin pañales En estos días Montados en las patas Tirando picos Venga, en estos videos Que vimos Pero usted no alcanzó A cubrir ese evento Armando No, iba usted Usted dijo ahí involucrado No, yo sí vi el video Yo vi el video Y le digo que Yo vi el video O estuve allá No, pues que la verdad No, no Pero tienes el video Y entrevistaron Antes ¿Cómo vas a ver Si no el norte Oye, entrevistaron Una pareja De dos niñas Dos niñas no Dos señoritas Como unos 18 19 años Muy bonitas Las dos Y el muchacho Le dice El que está entrevistando Le dice ¿Cuál es el macho? ¿Cuál es la hembra? No, ambos somos hembra Bueno, ¿y cuál es el novio? Dijo, no Cada una Tenemos nuestro novio ¿Pero cómo así? Dijo, sí Lo que pasa es que Nos gustamos Y vamos Y pasamos el rato Pero Oiga, pero Espera, muy bonito Que qué loco Sí, sí Recuerda, Frankie Que yo dije Oiga, la vida ¿Será que es cierto? ¿Será que? O sea, uno ve este tipo de cosas Y es para no creer O sea, si usted no lo está viendo Y dice Hermano, uno se quedó en pañales No, eso no es nuevo Mire, en las grandes ciudades Ejemplo, en Bogotá Cali Medellín Ejemplo Ejemplo, en Cali Cerca de Ahí en la cesta Hay un Club Colombia Y al lado del Club Colombia Hay un sitio O sea, no Hay dos sitios La pareja llega El esposo y la esposa El esposo deja A su señora En la puerta Del sitio de las mujeres Y él se va para el sitio de los hombres Más o menos A las 3, 4 de la mañana Salen los dos Y el padre Están tranquilos Y reanudan sus labores Qué vagabundería Déjenme saludar Eso yo lo vi en calle Permíteme saludar a mi amigo Uber Sánchez Ortega El alcalde del municipio de Ábrego Está en sintonía Cordial sintonía Y un saludo para usted Uber Doctor V Y cuando estemos Por ahí de paso Él es el propulsor de las Uber En Colombia No, no, no Él es el alcalde Del municipio de Ábrego Y que la verdad Vamos a ir Vamos a ir un día estos A Ábrego Tierra hermano Hermosísima El pueblo de las 3 jefes Yo le Frío, feo Y falduo El pan Los traigo de Ábrego Mis tamales Los traigo de Ábrego Y lo que Y el mercado ¿De dónde lo trae? El mercado Ya es de este lado No, ya es de este lado El Ábrego De paso Y no solamente Quienes hablan El grupo periodístico Que invita a Fabio Leala A través del señor gobernador Nos bajamos en Ábrego Y ahí Y ahí Cabo a cual Compra de acuerdo a sus condiciones Pero En Ábrego Dejamos nosotros de paso Algunos dineros Déjenme saludar también Hernando Guarín Becerra Saludos Queridos amigos Gracias por Informarnos Un gran saludo a usted Y gracias por estar en sintonía De agenda El día Oye Hernando Guarín Una persona muy querida Acá Entre la municipalidad Mire que Hay personas que interactúan Con nosotros Que nos hacen Nos motivan A trabajar mejor Con más dedicación En esto de informarlo Porque esto es Toda una Una labor Dispendiosa De mucha motivación Ahora voy a hacer una propuesta Aquí al aire Mi estimado Franklin Usted que maneja aquí La cuestión del Facebook Live Es posible hacer Pero con Facebook Live Y por ejemplo Desde abrigo El noticiero Es posible Mi estimado Franklin Un sábado Un pregrabado Toca Toca ¿Qué hacer? ¿Quién? ¿Por internet? Por internet Claro Pero vamos a hacer El Skype Vamos jugándola Vamos jugándola ¿Vale 500 qué? No le importa Eso va Aquí nos ponemos de acuerdo Ponemos de acuerdo Por Skype Oye ¿Por qué todo Muchacho usted ¿Por qué todo es plata En la cabeza hermano? La plata necesita Pero no se dejen De enfermar Vamos a ir Como coordinados Topacio Déjenos hacer el noticiero Ay Topacio Si ya sabemos Oiga El cordial saludo Al gordito Ayer el gordito Nos acompañó En la visita Con el gobernador Mío que se iba a volver A caer Para que se le dañe El coxis No Yo le hice ya Oiga Yo tengo quien Puede hacer los masajes En el coxis El negro Tomás Se murió El negro Tomás Ya se murió No Ya está bien Ya está bien Y no me quiso decir Cuoco el médico Que lo atendió Pero el gordito Topacio Ya está bien Del coxis No vamos a hacer Oye Como ve la caída Para hacer un golpe ahí Tiene que ser una caída Muy particular Usted imagina Semejante ejemplar En caída libre No lo para Si no lo pico Ahí no hay paracaídas Que valga Con semejante ejemplar 250 kilos Alguien teje Porque lo vaya Para Grovespo En Bogotá El ejemplar El ejemplar La exposición Por lo yo La exposición El gordito Topacio El gordito es muy cariño Con nosotros Igual que Cordial saludo Déjeme saludar Saludar a Papo A nuestro amigo Saludar Saludar Para nuestro gran amigo El gerente De Lemas de Colombia Y copropietario De Lemas de Colombia Luis Alberto Rodríguez El famoso Papo Ordoñez Ordoñez El es primo De Luis Carlos El famoso Papo El famoso Papo Hola tengo rato Y no voy a ir a Luis Carlos Ordoñez Esta vez se va a lanzar A la asamblea O al consejo A la asamblea Se quemó Si No le faltaron Sino 7.980 votos Ahora vamos a hacer Un listado Usted me está Haciendo acordado No lo digo Por el doctor Ordoñez No lo digo Pero el sino Que me acuerdo Porque usted habla Que a donde se va a lanzar Vamos a hacer un listado De los que siguen lanzando A todos Yo por ejemplo Lo voy al primero Si cual es el primero El doctor Que está en los carbones Anderfo Villamizano Anderfo Villamizano Primero Primero Se lanza todo Pero le cuento una cosa Se lanza todo Donde Anderfo Llegase Al departamento Serían muchas Las magnificencias Porque un economista Que conoce bien El departamento Anderfo Villamizano Bueno yo no estoy diciendo Que no conoce Lo que pasa es que Yo estoy diciendo Que no ha podido manejar bien Lo que es No 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 Perdóneme Si esa es otra estrategia La que le va a fallar Yo lo que estoy diciendo Ayúdenme No le de miedo Hay un colega Hay un colega No se preocupe No se preocupe Ya ya Mire Jairo Rodríguez Lizarazo Buenos días Buenos días Para Jairo Y donde se encuentra Jairo Por favor Bueno voy a manejar Y un saludo Y un saludo Y un saludo para el doctor Jorge Eduardo Pinzón Sarria Está el director Si es un gran hombre El hombre está dedicado ahorita a hacer deporte en la mañana Jorge Eduardo Pinzón Sí claro Yo sé que el doctor Jorge está haciendo Y ha ido muy bien ¿Está incorporado o no? El doctor Ricardo Ya lo vamos a saludar otra vez ¿A quién? Un saludo al doctor Ricardo Sala de Caballero Y volvió y me repite aquí en el whatsapp Por lo menos Sácame la madre Pero salúenme José Eduardo Pinzón Abrazo y saludo Especial hermano 8 y 55 Un abrazo para todos Gracias Por escucharnos Y tenernos para ¿Ese mañana va a venir aquí a la estación Real? Mañana Sí, mañana es sábado ¿Por qué? Si es que mañana Vamos a ver Mientras que Estamos en noticiero Aquí el día Mire como se ríe No se aplica Si no te dejar Bueno El día Gerardo Gómez Nos toca darle paico El día Gerardo Gómez Omaña Frankin Poletino No aguanta la risa Armando Rodríguez Maldonado Nelson Ramiro Pérez Cruz Y su amigo de siempre Julio César Peñuela Núñez Ah El lunes no estaré Estaré precisamente En la audiencia pública Uy pero esa entrevista No está haciendo Muy larga Yo te he dicho Para saludar No vinimos y no a saludar El noticiero Doctor William Doctor William No hable mucho Porque aquí el doctor Nelson se disgusta Bueno ahí está Bueno ahí está el doctor Agendaeldia.net La noticia de actualidad Para usted Que le gusta Estar bien informado Lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana En la voz del norte 1040 A M Director Julio César Peñuela Núñez Estás escuchando La voz del norte 1040 A